Pero en lo personal, en el viaje que yo tuve, en ningún momento de las dos semanas que estuve en El Salvador vimos ningún tipo de asalto, digámoslo, ningún tipo de robo, nada de nada, 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 nada Incluso personas me dijeron, Carty, ¿tú has tenido alguna experiencia? Algo así como que, ¿has visto algún robo? ¿Te hicieron algo? Y yo les dije, no, absolutamente nada Estamos de vuelta ¿Qué onda, mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de ByCarty Yo soy Carty, hermanos, es que no me conoces Y el día de hoy, hermanos, tenemos un video Sinceramente, no tienen idea de hace cuánto tiempo no decía esa frase Ha sido un mes que ha estado totalmente desaparecido Muchos de ustedes que probablemente me decían en Instagram Sabrán de lo que estoy hablando El por qué he estado tan inactivo prácticamente un mes No subiendo videos, casi solamente haciendo directos Estaba con bastantes cositas que sinceramente ya lo contaré en algún otro video Por si te lo has perdido Pero, hermanos, el video del día de hoy trata de un tema Que probablemente, si lo estás viendo O es porque estás suscrito en el canal O si no me conoces Créeme que te basta con buscar en el buscador de Google Valga la redundancia Perúano reacciona a El Salvador Y verás 50, 60, no sé cuántos videos ya hemos subido Hablando de El Salvador Pero vas a ver literalmente páginas y páginas Solamente de mi cara Reaccionando, conociendo Y pues, intimando, investigando un poco más cosas Relacionadas al país El Salvador Y créanme que eso hizo de que mi primer viaje Y sinceramente, algo que yo estaba súper emocionado por hacer Pude hacer el año pasado Que fue viajar a El Salvador Conocer a toda la gente que seguía los videos que hago respecto a El Salvador A toda la gente que está suscrita al canal Que me siguen en todas mis redes Conocer a muchos creadores de contenido Como Los Desachavetados, El Tío Frank, Adam Noches de La Gatada Pues G. Wells, El Gordo Soyaciti, El Callejas, Alfredo Larín Conocer a muchos creadores de contenido Y definitivamente fue una experiencia única en mi vida Teniendo en cuenta que fue el primer viaje que realicé fuera de Perú Pero este va a ser un momento en que me voy a sincerar completamente con ustedes Y decirles de que tanto muchos, muchos de ustedes Como salvadoreños que viven en otros países Como personas aquí que me conocen Pues digamos familiares barra amigos Que tienen ese chip metido Dado a las noticias que son alarmistas A las noticias pues la prensa verde, amarillista Ese tipo de cosas De que El Salvador es un país muy, muy, muy extremadamente peligroso Como les digo, ustedes mismos me decían Cuidado Carti que con el tema de los tatuajes Que puedes tener problemas Hay zonas que son muy peligrosas Amigos y también familiares me decían Ten cuidado que dicen que El Salvador es peligroso Y yo viajé a El Salvador Y les voy a contar ahora mi experiencia A la par que reaccionamos a un video Que se llama El Salvador, el país más violento del mundo Lo dice en sentido de pregunta Como les digo hermanos El video de hoy se trata de reaccionar a este video Y yo comentarles mis experiencias Como un peruano turista en El Salvador Así que hermanos ¿Qué les parece si le damos inicio a la reacción hermanos? Por cierto hermanos Cabe recalcar que este video es del año 2017 Si no me equivoco Así que probablemente los datos que dé Que vaya a dar son un poco antiguos Pero estoy completamente seguro Que muchas personas tienen aún ese pensamiento De que El Salvador es un país súper violento Así que por eso que hoy en día en 2021 He decidido hacer este video Yo estaba esperando regresar del viaje Y poderles darles mi total sincera opinión Respecto a este tema Así que por eso es el motivo De que estamos haciendo este video Ahora y no antes Esto es noticia En los últimos años Amigos de VisualPolitik El Salvador se ha convertido En uno de los países más peligrosos del mundo Para que os hagáis una idea En 2015 se registraron en este país 6.670 asesinatos Desde luego Todo esto no anima A pasar por allí unas vacaciones Al menos que te llames Jessica Fletcher Y estés escribiendo Un nuevo libro ¿Cómo? ¿Se ha escrito un crimen? ¿Que escribieron un libro? Jessica Fletcher Nuestro polizón se escondió En el interior del maletero Cuando el avión despegó En fin No entendí sinceramente Todo ello no podemos extrañarnos Que según las últimas encuestas Casi la mitad de la población Afirme que le gustaría dejar el país Y es que como podéis imaginar Toda esta violencia Tiene consecuencias No solo en cuanto al miedo Sino también Sobre el propio nivel de vida De la gente Salvador es el país Con menor inversión extranjera De toda Centroamérica A ver creo que por aquí Sería lo ideal Hacer el primer corte Digámoslo para Para yo pues comentar Alguna vivencia Que digamos Lo pueda haber tenido Ya en El Salvador Una Yo recuerdo Recuerdo claramente Que cuando estuve Allí en El Salvador Recuerdo que un día Hicimos una especie De convivio Nos encontramos Con bastantes suscriptores Para saludarlos Para tomarnos fotos Y algo súper chévere Y se me acercó una señora Que ya tenía bastante Edad Digámoslo Yo no le ponía Menos de 50 55 años Y era una señora adulta Y me dijo Algo que sinceramente Me dejó pensando bastante Que fue Algo Sinceramente Las palabras exactas No las recuerdo Pero me dijo Algo como que Tienes suerte De que hayas venido Como que En una de las mejores Épocas Del Salvador Yo sentí Sentí sinceramente Que me hizo bastante Alusión al hecho De que por ejemplo El presidente Bukele Porque encima Estaba con un polito Del presidente Bukele Así que supongo Será pues Bastante seguidora Del presidente A lo mejor Este gran cambio De El Salvador A comparación De como están Explicando aquí Que es un video Del 2017 Sería súper cool Que hagan pues A lo mejor Una revisión O una actualización De cómo ha sido El año pasado 2019 Perdón Desde el año 2019 Del año 2020 Este año 2021 Sería súper cool Hacer como una especie De actualización Pero Como les digo Yo a lo mejor Siento de que Los cambios En cuanto a violencia En cuanto a Corrupción Digámoslo No quiero empaparme Mucho en el tema político Pero yo puedo dar Voz y voto De que ustedes mismos Son los que Llegan a mi Instagram Que veo en los comentarios De los videos Que son muchas personas Que están contentas Con el gobierno Del presidente De que ha sido Uno de los causantes De que este tipo De cosas Hayan disminuido De una manera Bastante 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 grande Así de que ¿Por qué no A lo mejor Dar el mérito A ese dato Que siento que Hablando de Este pequeñísimo Momento de política Sería súper cool Pues darle Una especie De recordatorio A lo mejor El desastre es tal Que en este país Es más peligroso Ser conductor De autobús Que policía En los últimos Cinco años Las pandillas Han matado A casi 700 conductores Es verdad Es conocido Casi una verdad Universal Latinoamérica Tiene un problema Muy serio Con la violencia Y el crimen Eso es algo Que yo estaba A punto De decir Siento Obviamente Yo hablo Desde la ignorancia En el sentido De que yo no he vivido En El Salvador Toda mi vida Ni que Ni siquiera he vivido En El Salvador Simplemente he ido Como turista Y hemos reaccionado Mucho Muchos videos Así que siento Que a lo mejor Llegaría a ser Una falta de respeto Decir de que no De que todo lo que Está diciendo Es mentira Porque lo está diciendo Con datos Pues Digámoslo Datos redundantes Y ustedes mismos Como les repito Nuevamente Que viven allí En El Salvador Me han dicho De que muchas De las cosas Que estás diciendo En este video Son reales Pero que al día De hoy Ya no lo son más Y a mí me consta Totalmente Porque como les Vengo mencionando Cuando yo fui Allá a El Salvador Como cualquier país En Latinoamérica Creo yo Que tiene lugares En donde No es lo normal Pasar En donde Es mejor evitar ir Acá en Perú Por ejemplo Aquí en Lima La capital de Perú Hay muchos lugares En donde nosotros mismos Sabemos De que si tú vas Y no conoces Hay un 90% De probabilidades Que te terminen robando O que te terminen Haciendo daño Así de que Creo yo De que es algo Que no se trata Solamente de El Salvador Sino de Latinoamérica En general Porque Latinoamérica Como le está diciendo Tiene un grave problema En cuanto a la violencia En cuanto a la seguridad En cuanto a ese tipo De temas Que a lo mejor Uno como En mi caso Como peruano No me encanta Recordar No me encanta Saber de que A lo mejor Si a partir de las 9 de la noche O a partir de las 8 de la noche Tengo que ir a un lugar Ya no puedo Porque está dentro De un lugar peligroso Me dejo entender Porque en la tarde Es más normal Digamos Entre comillas No como que puedes pasar Pero hay horarios De noche En donde tú ya sabes Que por más que Conozcas el lugar Que por más De que vayas Ir con 3 4 los amigos Si pasas por ahí Es muy probable Que te terminen Haciendo daño Que te terminen Robando Así de que yo siento De que por ese lado Yo que vivo en Perú Y fui a El Salvador Que entra obviamente En lo que es Latinoamérica Entendía totalmente De que hay lugares De que hay lugares En donde no se puede ir Por obvias razones Como le estaba diciendo yo Pero en lo personal En el viaje que yo tuve En ningún momento De las dos semanas Que estuve en El Salvador Vimos ningún tipo De asalto Digámoslo Ningún tipo de robo Nada de nada Nada Incluso personas Me dijeron Carti Tu has tenido Alguna experiencia Algo así Como que Has visto algún robo Te hicieron algo Y yo le dije No Absolutamente nada Creo que obviamente Y espero Que las personas Que estén escuchando esto Y que tengan intenciones De viajar a El Salvador Los haga Animarse a hacerlo Porque como les digo Es simplemente Tener noción De los lugares Que quieres ir a conocer Creo que esa es Parte de la planificación Que tu haces Antes de realizar un viaje ¿Verdad? Tu simplemente No tomas tu avión Y vas a un país Y luego no sabes Que hacer Me dejo entender Todo tiene una planificación Por lo menos De esa manera Es como yo la hice Me ayudaron De una manera Como no tienen idea Los deschavetados Y también El tío Frank Como les digo La gatada G. Wells Que me ayudaron Bastante a conocer Algunos lugares Ellos que son De mí De El Salvador Sabían Donde se podía ir Los lugares En donde hay Más connotación Pues de como les digo De turismo Ese tipo de cosas Así de que evidentemente Yo por mi parte Tuve bastante suerte De haberlos tenido Ellos Que me hayan podido Ayudar En cuanto a mi experiencia Allí Saber a dónde ir Saber qué lugares Visitar Ese tipo de cosas Me dejo entender Así que eso De todas maneras Entra en lo que es La planificación Antes de realizar Un viaje Obviamente Fijaros Según un informe De la consultora Mappelcroft Latinoamérica Es la región del mundo Con mayor riesgo De sufrir crímenes violentos Y 6 de los 10 países Más peligrosos Se encuentran aquí De hecho Uno de cada Tres homicidios Que cada año Se producen En el mundo Ocurren en Latinoamérica Tiene que ser horrible La sensación De no poder andar Tranquilamente Por la calle No poder enseñar Ni siquiera un reloj O una cadena Y pensar que en cualquier momento Les puede pasar algo A tus familiares O a tus amigos En fin No poder montar un negocio Sin tener que pagar La habitual Mordida A los criminales de turno En fin Terrible Pero La pregunta Es que también Es que también siento De que A ver Por el Dejo Por la manera En que habla Creo que es español O bueno Pertenece a alguna región De Europa Creo que eso es totalmente español Por la manera en que habla Y si bien es cierto España es un país Muy 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 diferente Latinoamérica No pertenece para nada A lo que es el tercer mundismo Que vivimos Aquí en Latinoamérica El tema de corrupción El tema de política El tema de Como él mismo lo ha dicho El tema de violencia Siento de que No está del todo Acertada La idea De decir de que Englobar Me dejo entender Como englobar A todo el Salvador Es decir de que Ni bien tú llegas a El Salvador No puedes ir a ningún lado Porque todo está Totalmente infestado De crímenes Digámoslo Eso me parece a mí Un Un dato Totalmente Sin relevancia Que no tiene Como que ningún tipo De sentido Porque como yo les digo Toda Latinoamérica Es bastante igual Y si me está viendo Gente de Honduras De Costa Rica De Panamá De Chile Colombia Argentina Brasil Me van a dar Total Total Totalmente La razón Porque toda Latinoamérica Es muy similar En ese sentido De que hay lugares Y lugares Me dejo entender Hay lugares Que uno de por sí sabe De que son lugares En donde se pueden O se suelen Pues cometer asaltos Cometer crímenes Así de que uno De manera lógica Evita pasar por esos lugares O evita transitarlos De manera pues muy concurrente Digámoslo Aquí en Perú Como les digo También hay muchos De esos lugares Pero de alguna manera Darle la imagen De que no puedes ir A ningún lado O bueno Como les digo Por lo menos Este video es del 2017 A lo mejor en el 2017 La realidad era muy distinta De la que hay ahora Porque yo en el 2017 Ni siquiera subía videos A YouTube Así que más o menos Para que entiendan A donde voy Con esta intención Pero déjenme Totalmente decirles De que hoy en día Por lo menos Hace dos meses Que yo ya estaba En El Salvador Y me quedé dos semanas La realidad Por lo que yo he vivido Por las vivencias Que yo he tenido Son total Total Totalmente Distintas Hemos estado Tranquilamente Por muchos lugares Al aire libre Yo uno de los principales Miedos que yo tenía Y que yo se los comenté A ustedes varias veces En los videos Fue el tema De todos los tatuajes Que yo tengo en los brazos Era sinceramente Un poquito más El tema Que me llamaba la atención Porque yo ahí Si podía entender De que había personas Que a lo mejor Se pudieran haber incomodado O que se podrían incomodar Por el hecho Que yo tenga tatuajes Y que El Salvador Sea un país Que pues Las pandillas Digámoslo O la violencia Se relaciona un poco A personas con tatuajes Así que yo podía entender De que el tema De que yo tenga tatuajes Sería un poco mal visto Pero eso se me quitó El primer día Que yo llegué Porque el primer día Estuve con polos Mangas largas Estuve con guantes Intentando ocultar De todas maneras Todo lo que tenía Tatuado en el brazo Que para mí Es un significado Netamente Pues digamos Lo personal No tiene nada relacionado A lo que son bandillas Ni violencias Y ese tipo de cosas Creo que es más que obvio Pero a la vez necesario Dejarlo como recordatorio Pero el segundo día Como les digo Yo ya tenía totalmente La confianza De poder salir En un polo manga corta O en un polo Que no tenga Así como esto Los viviris Que se conocen aquí en Perú O los polos Mangas Sin mangas Digámoslo Así de que No sé Como les digo En el segundo día Yo ya estaba caminando así Como si estuviera aquí en Perú Digámoslo Estuve muchas veces también Con el celular en la mano Estuve atendiendo llamadas Estuve escribiendo en la calle Y no digo De que sea del todo correcto Porque en todo país Así sea En Perú En España En El Salvador En El Salvador O sea En Bélgica O sea Pues en Japón O en China Uno nunca está libre De nada Y yo tranquilamente Por haber estado Con el celular En un lugar Donde no debía A lo mejor Pudo haber pasado Una persona Y me lo quitaba Y se iba corriendo Y yo a lo mejor Me iba a quedar con la espina De que Uy a lo mejor Si es así De tal país O no Pero cuando iba a ser Totalmente mi responsabilidad Me dejó entender Pero crean hermanos Que El Salvador Hoy en día Es un país Que no es nada Pero nada Nada No tiene nada Que ver Con todo el estereotipo Que le ha hecho el mundo Con todo el estereotipo Que han dicho las personas Yo felizmente Nunca soy de las personas Que se dejan llevar Por los estereotipos O a lo mejor Si es que yo Fiera una persona Que si me dejara llevar Por lo que dicen las personas O por Por lo que se suele decir En la televisión Y esto Créanme que no hubiera tomado La decisión de ir Pero yo soy una persona Que como les digo No me gusta Dejarme llevar Por los estereotipos Yo quería ir a conocerlos A todos ustedes Quería ir a Por mi propia cuenta Darme Dar mi propia visión De las cosas Dar mi propia opinión De las cosas Y es por eso Que también siento Que este video Es súper súper importante Porque es de una manera Como resume Mi viaje Y mi experiencia En El Salvador Así de que Como les digo Viajen Si tienen la oportunidad De ir a El Salvador No tienen por qué Dudarlo ni un segundo En dos semanas Que hemos estado Todos 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 los días Todos hemos ido A un lugar distinto Hemos ido A una atracción distinta Y creo que no hemos conocido Ni el 20 Ni el 30% De lo que es El Salvador En general Así que Voy a volver a ir en abril Digamos Voy a volver a ir en abril Porque siento Que en las dos semanas Se me pasaron así La pregunta es ¿Hay esperanza? Siempre tiene que haberla De momento La mala salvatrucha De El Salvador Ya ha comunicado Que estaría dispuesta A negociar Incluso su desmantelamiento El tiempo dirá Qué resultados Se consiguen Por cierto Si nos estás viendo Desde El Salvador Sabemos que probablemente Este no sea El tipo de video Que esperabas ver Sobre tu país Pero Creemos que no podíamos Haber dejado de denunciar Esta atrocidad En nuestro primer video Sobre la zona En fin ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Conseguirán estos países Liberarse De los criminales? ¿Tendrá éxito El plan liderado por Washington? Esperamos vuestras respuestas Ahora también sería Una oportunidad Súper cool De que ustedes mismos Que son personas Que están viviendo En El Salvador Pongan en los comentarios Qué opinan De este video en general Cada persona Ha tenido sus vivencias Cada persona Tiene a lo mejor Una opinión distinta Acerca del mismo tema Y la opinión Que yo estoy dando Y que estoy dando Conocer aquí en el canal Y que estoy dando Conocer como yo Como Carti Como creador de contenido En base Y relacionado a mi viaje Que hice a El Salvador Es netamente Basado en mis experiencias Como les digo Y yo en lo personal No he tenido ningún tipo De inconveniente No he tenido ningún tipo De problema Ni siquiera he visto A lo lejos Alguna persona Que haya estado Siendo agredida Digámoslo Nada De nada De nada De nada De nada Y mi intención También con este video Es un poco más Incentivar a las personas Que a lo mejor Quieren viajar a El Salvador O personas O mismos salvadoreños Que están en otros países Y que quieren regresar A El Salvador Pero por diversos motivos Pues no tienen mucho La noción De si hacerlo o no Que están en duda Que sienten Que a lo mejor El Salvador El Salvador El Salvador sigue siendo Igual que antes Yo como les digo Tienen este video De referencia En base a mi experiencia A una persona Que ha viajado A El Salvador Que ha dedicado Bastante tiempo De su canal Pues reaccionando A cosas de El Salvador De conociéndolo Y que pudo Pues cumplir la meta De ir a conocer El Salvador Pues presencialmente Digámoslo De que yo por mi parte Yo voy a regresar Hermanos Yo les dije Hace mucho tiempo De los videos Yo voy a regresar Abril Dios mediante Porque justamente Ahora en febrero Aquí Perú Se ha vuelto A ver un poco delicado Con el tema del COVID Y han regresado A poner la cuarentena Supuestamente va a ser La cuarentena Desde el 31 Que viene a ser fin de mes Que es hoy día Hasta el 14 de febrero Espero yo de corazón De que no se alargue Mucho la cuarentena De que no sea Como el año pasado Que hubo cuarentena Por 4, 5, 6 meses Y para abril Mayo Esas fechas Ya podamos ir nuevamente A El Salvador A seguir conociendo Que sinceramente siento Que se me quedó Súper, súper corto Básicamente el resumen De este video hermanos Va a ser de que Si tienen la posibilidad De ir a El Salvador Si en algún momento Se les pasó por la mente O consideraron A El Salvador Como un buen destino turístico Están en toda su razón Hermanos Yo he regresado A El Salvador Encantado Feliz Y con ganas De viajar De conocer el mundo Y con ganas De nuevamente Regresar a El Salvador A seguir conociendo Lo que me faltó Así que déjame saber En los comentarios hermanos Si es que eres Netamente salvadoreño Que opinas Del video Al que hemos reaccionado Si está en lo cierto Si hoy en día Ha cambiado Y si eres de algún otro país Si sigues el canal Dime tu hermano Extranjero Que opinarías De la idea De ir a El Salvador Lo has tenido en cuenta En algún momento O hace menos Que pasa por tu cabeza Al reaccionar este tipo de cosas Y a la vez Ver mi aventura En El Salvador Me gustaría mucho Saber eso Así que hermanos De verdad Muchas muchas gracias Por estar en este video Espero que su mente Haya sido un poco refrescada En cuanto a mis vivencias En El País El Pulgarcito Y nada De verdad Me ayudarían Como no tienen idea Suscribiéndose al canal Dejando su super super like Y ayudando Y fomentando Este poquito de interacción Con las preguntas Que le he hecho Les agradecería bastante Que me respondan En los comentarios Así que nada Muchas muchas gracias Por estar en este video hermanos Recuerden que mi nombre es Carty Y nos vemos En un próximo video hermanos Chao